la función entero es una función de bastante utilidad redondea un número hasta el entero inferior más próximo vamos a probar entonces con algunos números escribimos entero y escribamos a una cantidad por ejemplo 125 23 puntos 75 un valor vamos a ver qué hace y nos da 123 es decir si hubiéramos redondeado 123 puntos 75 el redondeo hacia la cantidad más próxima por arriba es 100 sería 124 pero en este caso nos da solamente la parte entera vamos a ver otra cantidad por ejemplo igual entero 75.36 y nos da simplemente la parte entera del valor que hayamos ingresado esta es la función entero